Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, mi Beren. Ahora sí estamos de manteles largos porque está con nosotros Susy Palazuelos, que nos vienes a cocinar, pero además yo sí quiero presumir que acabas de ganar un premio, que es como, hagan ustedes de cuenta, como los Óscares de la cocina así gourmet, ¿verdad? Pues muchas gracias. Cuéntanos, cuéntanos, presúmenos, mi Susy. Pues mira, el señor Eduardo Cuantró, que es el dueño de las escolas Cordon Bleu, reúne todos los libros de cocina que se hacen en todos los países y otorga un premio que se llama el Gourmand Awards. Entonces me lo dieron para el mejor libro de cocina de México 2014 y cuando fui a China recibieron la feria de libro en Yantai, concursas para Best of the World. Entonces gané también el Best of the World con este libro. Imagínense. En la categoría de Entertainment, o para recibir, ¿no? Sí, el mejor del mundo. Entonces, imagínense qué orgullo para México que están ahí participando, China, Estados Unidos, Europa, todo. Y ganó mi querida Susy representando a nuestro país. Y hoy nos traes una receta de esas buenísimas que tú haces. A ver, vamos a la hora. Pues mira, es una receta muy fácil, deliciosa. La pueden usar como entrada o plato fuerte. Lo primero que tenemos que hacer es poner un elote en un asador, en una parrilla, en una plancha, como tres minutos, a que dore. Después lo vamos a desgranar. Vamos a tener tres tipos diferentes de lechugas, la que ustedes quieran, arugula, orejona, la que les guste. Ahí están los ingredientes en pantalla. La vinagreta lo tienes en pantalla. Tenemos un poco de cilantro, pimiento morrón, tortillitas, sentiritas fritas y un poco de queso manchego rallado. ¡Qué rico! La vinagreta es de cilantro. Vamos a proceder a hacerla. Yo estoy aquí aprendiendo, porque dicen que voy a tener ya que cocinar ahora que me case. Ya me va a dar mis clases, mi querida Susy. ¿Cómo ponemos la vinagreta? Bueno, mira, primero vamos a poner un poquito de ajo. ¿Cómo cuánto? ¿Un dientito? Pues depende la cantidad. Esta es para seis personas. Aquí son tres dientes de ajo. Vamos a agregar el limón. Ok. Un tercio de taza de limón. Un poco de vinagre. También. También vamos a poner un poquito de miel, como dos cucharadas de miel, cucharaditas de miel. Aparte es buenísimo para la salud y el ajo también. Sí, es muy sana, deliciosa. Y además le vamos a agregar un poco de chile chipotle, fíjate. Ok. Eso sí al gusto, ¿eh? Para acá. Ahí veanle, como dos cucharaditas chiquitas o una cucharadita y media. Yo voy a empezar con un poquito. Ok. Y luego si quieren más. Aquí al estab les gusta que pique, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Aquí les gusta que pique. Otro poquito más. Ahí vamos a ver. No, no, no. Mejor así. Vamos a ver. Qué rico. Siempre en la cocina hay que ir agregando poco a poco las cosas. Ir probando. Para más probando. Entonces la mezclamos. Y queda con un colorcito como rosadito, ¿verdad, mi chiquito? Todavía no, le vamos a agregar un poquito, ahora le vamos a agregar el cilantro. Ajá. Ups, perdón. A ver, déjame. Pimienta. Aquí está la pimienta recién molida. Y vamos a agregar el aceite. Ok. Entonces va a quedar como color verde. Oye, Susi, ¿y mientras vamos poniendo los camaroncitos aquí? ¿Sí? A ver, yo me encargo de esto. Tú me lo encargas. No, si quieres vamos a poner aquí los camarones con un poquito de aceite. Ajá. Los vamos a marinar con un poco de ajo. Ok. Y los vamos a dejar reposar un rato. Vamos a engrasar un asador, un sartén, una plancha. Y entonces los vamos a poner a que se vayan asando como unos cuatro minutos. Entonces, calculamos como cinco camarones por persona. Y depende del tamaño. Pueden ser más grandes, pueden ser estos. Depende del buen diente que tengamos. Por lo pronto, nosotros ya los tenemos aquí, si me permite. Qué rico. Los vamos a ir mezclando todos. Ok. Estos aquí. Les vamos a ir dando la vuelta. Ajá. Y después los vamos a dejar a un lado para que cuando terminen de mezclar, son saladas, los puedan servir. Pues ponemos las lechugas. Ajá. Agregamos, si me puedes pasar, Jazmín, todos los ingredientes. Claro, yo te voy a pasar. Y tomate. Ponemos también los granos de elote. Y aparte queda súper colorido, eso me encanta, así son tus recetas. El cimiento morrón. Ajá. Y el queso manchego rallado. Ajá. Como dos tazas para esta cantidad. Ok. Ok. Y eso es todo. Y aquí tenemos los camaroncitos ya listos. Primero vamos a agregar la vinagreta. Ah, sí. ¿Me la puedes dar? Y además esta no engorda nada, mi Susi. No, no engorda nada. Se hace... ¿Me la puedes vaciar, por favor? Así dale toda la huequita. Y a ver, ahora sí ya me puedo casar, chicos. Ya me puedo casar. Sí, a muchas personas que les da miedo cocinar porque creen que es muy complicado. Como a mí. Entonces, a ver, Jazmín, volteate los camarones. A ver. Porque una vez que las orillas ya se van poniendo duritas, ven, ya está. Nuestra ensalada, le vamos a poner tiritas de tortilla. Al centro. Ok. Ay, qué ricos son los camarones. Delicioso. Y ya, pones entonces todos sus camarones. Ay, mi Susi. Ahora sí se me está haciendo agua a la boca. Qué bárbaro. Y huele delicioso. ¿Y ya con eso? Ya quedó. Ya quedó. Ahí está nuestra ensalada de camarones con vinagreta de fila. Puedes hacer chiquita, como una entradita. O yo me la como como plato principal. Yo como esto frecuentemente. Pues sí, allá en el puerto de Acapulco, que eres la reina de los banquetes. Esto. Y con eso tienes. Ay, miren. No para el domingo, para cuando quieras, ahorita en el verano. Ajá. Entonces, una receta que lo haya compartido. Ah, ese era para la... ¿El cuál? El elotito. El elote ya está aquí, ya está desgranado. Perfecto. Ya se lo agregamos. Esto siempre hazlo y lo reservas. Ahorita lo vamos a hacer. Que no se les cozan demasiado, ¿ven? Qué rico. Un momentito, nada más. Ok. Y aquí estamos ya. ¿Cómo ven? ¿Y qué tal rico? Qué delicia. Ay, mi Susi, qué maravilla. Y además, tu libro lo pueden encontrar en todos lados. Ahí están todas estas recetas, ¿verdad? Sí, el libro es de menús. Entonces, este es uno de los menús, te dice con qué acompañarlo y está en todas las librerías. Ay, pues mi Susi, ahorita lo vamos a probar, pero antes vamos con nuestra querida Manny Muñoz para que nos diga que nos va a tener también de recetas deliciosas en Cocinemos Juntos. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.